Ya chicos, escuchen, vamos a Vamos a ver esta huevada Un toque que me ha mandado Daniel Méndez Que me ha dicho que revise, que revise Que me parece una, o sea, de patas Así la gente te tiene mierda Daniel Méndez Yo te agradezco hermano, porque O sea, me parece que Me parece que Tu iniciativa es muy buena Y bueno, te agradezco por hacer eso Me parece chévere ¿Qué cosa es lo que ha hecho Daniel Méndez? Ha hecho esto, mira, voy a leer para todos ustedes ¿Ok? Empezamos Captura de pantalla Daniel Méndez Me escribió y me dijo Papi, lee esto Porque él ya vino dos veces a la red de subs Porque bueno, es que es normal Se comporta como un espirañón así Entonces este Me mandó esto ¿A qué hora vas a saludar A mi BRU por su cumple? Quise revisarlo con ustedes Así que Esperen Ok Reu de subs Amigos y colados Entretenimiento Lista lúdica Para la reunión de suscriptores de Iwabeca O sea, ¿qué quiere decir? Que este BRU me ha venido a sugerirme juegos O cosas que hacer Cuando tengamos nuestro próximo Arreo de subs ¿Ok? Acá mi caos estaba con su cerebro dropeado Por eso en vez de realizado Puso realido ¿No? Realido, realizado Ya papis Vamos Tranquilos Daniel Méndez Ya está El juego de jalar la cuerda ¿Ok? ¿Qué tal C-H-U-P-A-P-I-N-G-A-Concha-Sumare? A-C-S-M-R Disseñador Grafico de cenario Aprecien ¿Por qué se burlan? O sea, ustedes han hecho algo Imbécil Tú vienes a la reunión de sus Anda, hay que tomar Anda, hay que chupar Él por lo menos se está esforzando ¿Por qué le dices? Uy, qué imbécil chupapingas Le dices Ese es imbécil, hermano Tú has hecho algo, hijo de puta Para que digas algo Para que te quejes Eres imbécil, hermano Uy Daniel Méndez Hijo de puta Expulsado del sindicato Uy Uy, weón Escuchen Ya, entonces no vemos Si tanto lo van a joder Entonces no vemos No vemos Porque puta Se esfuerza Está tranquilo Quiere hacer las cosas bien Y ustedes le tiran caca O sea, por fin Ya Oye, hermano ¿Tú crees que él Yo o alguno Quiere estar en tu sindicato Donde tu líder es un Hueón Como te he dicho Que en su calzoncito Que en su calzoncito Tiene nubes rojas De Akatsuki Y el otro Que no se lava Ni las alas Hueón Tu sindicato Métetelo al poto Concha tu madre Pobre chibolo Ya Seguimos Reo de subs Entretenimiento Lista lúdica Para la reunión De suscriptores Ya El juego de jalar la cuerda En que consiste Para la gente que no sabe Que es bruta Como tú Tú Ya Leo Participan Dos equipos Formado por X participantes El número Yo lo digo Porque yo mando Acá con chatumar Y entonces mi cholo El número En par Que se sitúan A lo largo De una cuerda Tratando de arrastrarse Recíprocamente Traccionando de una cuerda Ok El objetivo Es obtener Mayor parte De la cuerda Y tratar de hacer A los participantes Contrarios Pasar por el punto Medio Ya Baneo Baneo ¿Dónde está este imbécil? Ese juego Lo gana rápido Tu vieja Que le abro La jeta Todos los días Para que entre Mi pinga Con todo Y bolas Chapa Esas manzanas Como si fuer Morder la manzana Competencia Amical O sea De amigos Ok Por atrapar Con la boca La mayor cantidad De esta fruta Ok Imagen referencial Ya O sea Para el sindicato Lo mismo que hacen Con la pinga Pero La manzana Dos recipientes Con agua Paso dos Cada participante Deberá sacar Deberá sacar Con la boca Y las manos En la espalda La mayor cantidad De manzanas Posibles Durante Quince segundos Ok El que tenga Más manzanas Será el ganador Esa es la tres Ok Simple No pasa nada Si ya se Ya bro Ok Entre las dos Entre la cuerda Y la manzana La que más me gusta La de la manzana Más chévere Más difícil Y más competencia Ok Juego de flexiones Un juego simple Pero Que siempre Tiene que estar ahí Consta de cuatro Participantes Los cuatro participantes Deben hacer flexiones Durante un minuto El participante Que más flexiones Realice Será el ganador ¿No? Acá hay un tip Las flexiones Son adecuadas Para principiantes Y o atletas Con experiencia Ayudan a desarrollar Músculo Y mejorar la fuerza En toda la parte superior Del cuerpo O sea Vago con chatumare Que estás todo el día Sentado Que ya no tienes raya Ya Porque yo si salgo Hijo de puta Si se va a pasear A mi perro Va a ser flexiones Imbécil Se medirá el tiempo Con un cronómetro De teléfono móvil Ya saben gente Ok Para la gente que quiera Cuarto juego Tutti frutti En pizarra Obviamente Yo voy a tener Que comprar una pizarra Ok El último lugar De este puesto Recibirá un balde de agua En la cara Es como un castigo No Me parece que el balde de agua En la cara Va a ser chévere Sobre todo Si yo gano Me gustaría meterle Un balde de agua En la cara A cualquiera de estos juegones Así que eso está chévere Ya Para la gente que no sabe Acá están las reglas Cada jugador Deberá completar El tutti frutti En un tiempo De 20 segundos Cada casilla Vale 10 puntos El que más puntos Obtenga Será el ganador En caso de existir empates Se tendrá que ir a semifinal O a final Ok Esta mierda No sé qué chucha es No entiendo Ah Estos son los participantes No entiendo Qué quiso hacer acá Mi causa No entiendo Pero me parece chévere El castigo del balde de agua Eso sí Imagen de referencia De la primera reunión Yo le dije que ponga esto Porque Paradoja Demon Block Los más figuretis Al inicio Todos esos indígenas Del paradoja Esta es la imagen De lo que pasó En la primera reunión Acá mi causa Se está poniendo Acá están Imágenes referenciales Y aquí está Algo que también es real Ok Entonces La sexo Austú Es guerra Que verguencha Mejor paga Hijo de puta El dios de la edición Y mira Al final Gracias por el entretenimiento Evo Sabes qué Tú búrlate De Daniel Méndez Di lo que sea Pero es una persona Que al final No seré el mejor yo Pero es agradecida Daniel Méndez Te espero en la tercera reunión Por ser gente Por preocuparte Por tratar de hacer tu pdf Ya tienes el cupo asegurado Los demás Harta de imbéciles Envidiosos Que no hacen ni mierda Critican Tiran caca No interesa bro Son unos tiramierda Así que por la hueva es loco Todavía ha puesto su crédito Por Daniel Méndez El dictador El dictador Qué mierda Papi Acá tú tienes una persona Que se ha preocupado En hacer juegos Para que tú vayas Y juegues como estúpido Más chupapinga Imposible Mierda Ese pobre huevo No tiene dignidad Qué puto asco Hijo Quiero reclamar Mi rapi De 50 Soles Para recuperar algo Yo a dir Ya A ver Esas pequetes De mierda Qué asco Lo uso Un chibolo De tres años Falta concha De tu mare Daniel Méndez Para presidente De sindicato Queremos como líder A una persona decente De buenos valores Van a un cachudo Banea al que te llega El pincho Listo Banea al que te llega El pincho A ver A ver A ver A ver Vamos a cumplir Su huevado Real hasta la muerte Ya Un mod Van Qué rico Hijo de puta Qué rico Mierda ¿Dónde está Real hasta la muerte? Yo propongo Morderle el culo A tu madre Después Jalarle las tetas Al anfitriona Tercero Bukake A la tía Yuligio El loco Carnero Meringo A tu madre 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 Merd umi Lado